Hoy por hoy nuestra empresa tiene trabajo, estamos trabajando bien, pero bueno, eso no podemos mirarnos al ombligo nosotros, sino ver además empresas de las cuales están pasando dificultades. La empresa de principio de año estamos sufriendo un ajuste, un ajuste que viene a ser de personal. Las ventas no se vende lo que se produce, se vende la mitad, y de principio de año la empresa abrió un retiro voluntario, en lo cual se retiraron cinco personas. La semana pasada sufrimos el despido de una compañera. Hoy por hoy la empresa manifiesta que está haciendo 400 toneladas, pero está vendiendo la mitad, que tiene 120 días de stock guardado en depósito, y que si las ventas no suben los vamos a ver complicados, vamos a estar complicados todos. Hace cinco o seis meses tuvimos cinco despidos en la fábrica Rucamalén, hablando con el dueño, todo, no podía mantener el personal, porque le había bajado la venta, y le llegaba mucho de gas, mucho de luz, y bueno, tuvo que acortar personal, y lamentablemente, bueno, cinco compañeros se quedaron sin trabajo. Bueno, en el caso nuestro, en Marraza, ahora hace seis días, el día de hoy se cumple cinco o seis días, que estamos clausurados por un tema de Acumar. Estamos sin producir hace cinco o seis días, nosotros desde el día que arrancamos, que nos postulamos delegados, que ganamos las elecciones, tratamos de solucionar los problemas que había en la fábrica, que hay muchos acá en General Acera, que eso no sé quién se tiene que preocupar por ese tema, de ir a recorrer las fábricas, no sé si a nivel nacional o municipal, pero tenemos compañeros que acá están, que por ahí están presentes, pero por ahí no quieren ser nombrados, por miedo, porque las empresas en este momento están con el tema de la inflación, de cómo está todo, están creando mucho miedo en la gente, y un compañero tuvo un accidente muy grave, y bueno, y nadie fue a revisar cómo está la fábrica. Y la fábrica sigue trabajando de la misma manera que está hasta antes, que el compañero tuvo el accidente. En nuestra fábrica pasaban esas cosas, pero bueno, con el apoyo de todos los compañeros, se pudo hacer un paro muy grande acá en General Acera, que bueno, pudimos conseguir las cosas, pero es la única forma que vemos, por eso también nos unimos a esta intersindical, para que cambie las cosas, para que la gente se preocupe más, las autoridades a nivel local o nacional, que recorran la fábrica como tiene que ser, para que todos tengan la seguridad que tienen que tener, que no estén en negro, que a nosotros ahora hace como 8 o 9 meses, se les cortaron la hora extra a la gente. Eso bueno, eso es aparte, porque la empresa puede dar o no, pero ahí se nota que bajó un montón el consumo, la fábrica vende poco, entra menos leche, las grandes fábricas abarcan todo, y le echan la culpa al trabajador, como si el trabajador tuviera la culpa de que la empresa ahora le vaya mal. Pero cuando a la empresa muchas veces le va bien, los trabajadores siguen ganando lo mismo. Como pasó la otra vez en COPSA también, con los compañeros de Villar, que hubo 7 despidos, estuvimos apoyándolo a los compañeros, salió una conciliación obligatoria, después nos enteramos que lo tomaron, pero no sabemos, echaron hasta a una chica embarazada, así que ya se ve que ya a los empresarios no les importa nada, te despiden, te mandan el telegrama y listo, y después los trabajadores son los que pagamos el costo. Y también les pedimos a los delegados de otras empresas, General Las Heras o secretarios, que se puedan acercar y charlar las cosas que pasan en cada empresa, porque cada empresa es un mundo distinto.